Hola, soy Armando Rey, soy Presidente de Marketing de Paracel Colombia. Uno tiene que tener en cuenta, primero que todo, la potencia que necesita. ¿Qué tiene que tener en cuenta también? Tecnologías diferenciales. Y sobre todo, sistemas que ayuden a purificar el aire. El aire no solo es para enfriar, el aire es también para que mejore la calidad del aire en la mente. Primero que todo es asegurarse de un muy buen profesional de la industria. Es ir a un centro especial y decir, estoy buscando un aire adicionado para mi espacio. ¿Cómo es su espacio? Le dan a preguntar. Mi espacio tiene tantos metros cuadrados, tiene una ventana exterior, vestibular al tercer piso. Y tengo cinco CPUs conectadas a cinco monitores. Donde uso esto la mayor parte del tiempo. Y además, mi novia y mis amigos juegan. Entonces, vamos a estar cinco personas en la habitación. Eso, con esas variantes, se determina realmente cuál es el aire adecuado para el espacio. A todos los pueblos podemos ahorrar hasta un 70% desde un equipo convencional. ¿Por qué podemos ahorrar un 70%? Uno, porque tenemos compresores invertidos en todo nuestro portafolio. Dos, porque tenemos tecnologías diferenciales como el sistema de Aerowings. El sistema de Aerowings logra mayor alcance y mayor precisión y con eso ahorrar energía. Tenemos tres, Econavi. Econavi es un sistema de sensores que detectan la presencia, la ausencia, el movimiento y la habitación de las personas. Y con base en esa ahorraría. Y nuestro cuatro es el sistema E-AutoEx que disminuye el tiempo de enfriamiento hasta un 35%. Entonces, con todas esas variables se logra la energía. Nosotros, en este momento, además de ser equipos mucho más eficientes que hace cinco años, están preocupados también por el tipo de gas. En este momento, todos nuestros equipos manejan R410A. y está en proceso de importación de Colombia el R32. En otros países como Panamá, llaman el R32. El R32 es el gas más el producto que tiene en el mercado. Por ejemplo, la garantía. Súper importante la garantía, el respaldo de la marca. Cuando uno compra un aire acondicionado en una tienda, nadie le demuestra que funciona el aire. Por eso es súper importante saber a quién le están comprando el aire. Un Panasonic tiene la garantía de que es una marca de origen japonés, que tiene una tradición desde más de 100 años, que el otro año cumplimos 100 años, y que le ofrecen 10 años de garantía. Eso es súper importante a la hora de comprar un aire.